Lionel Messi y Tite se mandaron a callar mutuamente en el Brasil-Argentina luego del penal marcado sobre el propio Messi, que supuso la victoria al Biceleste en el Superclásico de Sudamérica. Tras el penal, Tite le pidió al árbitro la amarilla para Messi, pues se cree que se tiró un clavado. Messi lo vio, lo mandó a callar y Tite le respondió, ¡No, cállate tú! Messi, Brasil y Tite ya la traían caliente con el tema de los penales en la Copa América, pues cuando Argentina perdió ante Brasil, Messi explotó. Se cansaron de cobrar boludeces en esta Copa América y hoy no fueron nunca al bar, una cosa increíble, de mano boluda, full boludo, penales, pelotudos, y hoy ni siquiera fueron al bar. Luego de este amistoso sobre el penal, Messi dejó sus dudas. Te soy sincero, no sé, me caigo por inercia, creo que me tocó.